Hoy vamos a hacer una comida tan fácil de hacer como buena está. Esto es un revuelto de berenjenas y queso. Y lo vamos a elaborar con los siguientes ingredientes. Una berenjena de 350 gramos aproximadamente. 100 gramos de queso tierno. 4 huevos. Aceite de oliva suave. Y sal. Ahora troceamos la berenjena. Primero lo partimos en rodajas. Y luego en cuadraditos. Bueno, pues la berenjena troceada y sazonada la echamos en una sartén que hemos puesto al fuego con aceite de oliva. Bueno, pues ya están fritas las berenjenas. Las sacamos y las pasamos por un escurridor para que escurran bien todo el aceite sobrante. Partimos los huevos, los echamos en un plato y los batimos. Hemos quitado el aceite de la sartén. Hemos dejado solo un poquito. Y ahora añadimos el huevo batido. Y ahora añadimos el huevo batido. El queso. Y las berenjenas una vez bien escurridas. Los removemos hasta que el huevo esté todo bien cuajado. Y aquí tenemos ya terminado este exquisito revuelto de berenjenas y queso para dos personas. Y nada más. Como siempre, pues daros las gracias por vuestra atención y desearos un feliz día.